muy buenas a todos y bienvenidos al último capítulo del cooperativo de spec ops de line con noets hola muy buenas bueno no es pues aquí estamos en la tormenta de arena tío qué es esto yo no sé yo lo veo todo muy rojo no sé yo voy aquí con un traje más raro que camuflaje hecho con cinta aislante pero vale no te encontraba puesto de comunicación es desactivado vale aquí que hay peña que es eso tío que no los veo tío y los pongo yo nada que veo yo nada que veo lo que deja su disparo de fuego vale vale ya están muertos bueno están muertos ya te voy a sacar uno vale a ver yo me encargo de desactivar esto desactiva estoy aquí hackeando vale este ya está empieza el show ahora me ya se ha ido a tormentar pero ya otra cosa vale lo primero que hay que hacer es si nos están disparando desde ahí arriba desde la torre esa que hay uno hay un franco que es que me lo cargo yo ya está vale 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 hostia no 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 salta para acá mierda 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 que me matan ufff vale vale hay uno ahí a la izquierda voy a ponerme yo en otro lado y así nos centramos los disparos en la misma la misma esto que vamos a ver vale vale bueno están todos en la puta puerta esa tío están los cabrones muy escondidos eh si yo creo que vamos a tener que avanzar un poco yo por lo menos estoy muy atrás vale si vamos a ganar nada para meterla ahí están todos centrados en ti tío voy a intentar flanquear por aquí vale bien dónde vas tú mierda se ha metido para el barco ese que hay ahí encallado si 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 yo creo que iba a ir ahí metido eh vale espera un momento que aquí había una por lo menos me ha salido el símbolo de este y arriba arriba esta es el arma que me gusta a mi se van a traer los cabrones vale 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 pero ahí dentro del barco hay una esta para desactivar hay un titán eh cuidado que hay un titán a ver que te voy a echar una mano que me he quedado aquí atrás ostia que te mato vale 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 titán ha caido vale pero hay otros dos si claro pero otra no tendrás vale voy a a ver si activa yo esto voy a ver aquí arriba si hay alguno Vale, yo voy a coger la ametralladora. Tira el desvizur ahí. Varias. Estoy aquí con esta de apoyo. Ahora voy a soltar. Aquí hay munición, ¿eh? Vale, vale. Ojalá tú, yo le voy a ir en munición. Hostia, cuidado, que tienes uno encima. ¿Quién te está disparando? Con una pesada. Ahí hay una metralleta, en el barco metía. Me han matado. Me han matado, me han matado. Hostia, pues estoy en un sitio muy jodido, ¿eh? Ahí va. ¿Te revío? Sí. Vale. Ahora me mata a mí. ¿Dónde estás? Aquí en la... ¡Buah, me han matado! Me han matado a los dos. Bueno, así no está tan fácil. Así me gusta a mí que los maten de vez en cuando. Claro. Porque si no, la gente se cree que esto es fácil y no lo es. Exacto. Bueno, pues nada, vamos a volver a intentarlo, tío. Sí, lo que pasa es que nos hará empezar desde el principio. Porque es que esto tenía que tener un checkpoint, pero no tiene checkpoint. Claro, el rollo está en que igual nos precipitamos al saltar los dos para abajo, ¿no? Sí. Podría haber quedado yo arriba con la metralladora esa del titán. Sí, y la voltea estábamos los dos muy juntas. Sí, entonces enfocamos los disparos en un solo campo. Claro. Lo mejor es eso, dividirnos. Y mientras que uno despista, el otro lo ataca. Exacto. Bueno, pues aquí estamos otra vez. Venga. Ya, esto es lo peor. La tormenta de arena. Es hasta que desactivemos el... Sí, el primer... El primer ordenador. Están aquí. Que yo empiezo yo aquí la batalla, pero ya. Vale, creo que está, ¿no? Que mal se ve. Vale, el primer ordenador está desactivado. Yo creo que tenemos que hacer un poco más antes y se van los datos. Buah, es que disparos a ciegas, ¿eh? No, no se ve nada. Vale. Estoy por la derecha otra vez. Mira que tienes uno a la izquierda. Vale, vale. Cúbrete, cúbrete. Vale, vale. Voy a cargarme al que está... Allá arriba. Vale. Venga, avanza. Pongo aquí... Y cambio por el M4A1 que me gusta más. Vale. Voy a ir yo por este lado y así traemos... Atención. Vale, pues... Esto de por aquí está despejado. Voy a intentar entrar yo por aquí, por este lado. Sí, yo estoy con el Titan. Ahora lo engancho yo por detrás al Titan. Para ayudarte. Ahí está. ¡Hostia! Voy para allá, voy para allá. Aguanta, aguanta. El Titan está yendo a por ti. No se ha dado cuenta de que ha rodeado. Vale, el Titan está muerto. Vale, pues ahora desactiva el... Vale, ya lo hemos dado. Vale, y ahora a ver... Voy a coger yo la ametralladora otra vez este. Es tú por arriba y yo voy por abajo. Por abajo puedes pasar, ¿no? Es que aquí hay un rifle de francocirador. ¡Ay, amigo! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Por aquí no puedo pasar. Tengo que ir por arriba. No te preocupes que ahora ya verás como la lío yo con el rifle este. Agacharse para ganar precisión. Vale. Pues ahora mismo me agacho. Están lejos los cabrones, ¿eh? Sí, pero bueno, con el rifle este de Franco los veo más o menos bien. Miran, carrera. Toma. ¿Ahora dónde hay más? Allí. ¡Ah! ¡Hostia! Nada, nada, nada. ¡Hostia! Uf, voy. Vale, vale. Es que no haya dado más que a uno. Sí, pues a mí no me pidió de carambola porque estábamos aquí los dos juntos. ¿Estás temando ahora con nosotros los cabrones? Vale, hay otro ahí. A ver si me lo cargo. Ah, te lo has cargado tú. Voy a cargarme a uno que vaya ahí arriba. Voy a hacer de muy rato. Con toda la cabeza. Vale, parece que está despejado. Hay uno a la derecha. Que te lo voy a quitar del medio. Ahora. Vale. Otro ahí arriba. Que te lo quito del medio. Ahora. Vale. Otro. ¡Ah, mierda! Se puso a recargar. Ya te veo un montón, ¿eh? Ah, pero te los quito yo. Cúbreme que voy a por eso. A ver si me puedo cargar al de la torreta, ¿no? No lo veo. Está activado. Vale, me he matado. Pero él está activado. Mierda. Pues entonces tengo que bajar. Me baja con cuidado. A mí me queda todavía bastante para que me maten. La barra todavía de altura. Así que primero si es un mirotelo a los de en medio. Aquí te juego la vida por ti. Venga, vamos. Vamos, vamos. ¡Hostia! ¡Que nos matan aquí! ¡Que nos matan aquí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿De dónde sale tanto? De repente. Es que nos está dando la puta torreta, tío. La torreta la he matado. La he matado, la he matado de la torreta. Vale, cojonudo. Tío, hay uno con un lanzacuete. ¿Dónde? Estoy intentando matarlo. Vale, lo he matado, lo he matado. No sé de lanzacuete, ya verás que hostia le meto con el rifle. Ya, pero si viene un puñado por aquí. Vale, muerto el de lanzacuete. Sangría total. Vale, vale. Pues estamos ya aquí a por el... A por el segundo este. Vale. El sepío ha puesto. Vale. Nos quedan, nos quedan dos. Vale, pues venga. Voy a entrar por aquí. Está hablando Mr. Punches por el... Por el Sky. Bueno, luego lo contestaré. Pues está hablándome, pero por... Por test. Vale, a ver. Ya estoy aquí contigo. Vale, que nos quedan dos, ¿no? Sí. Ahí está el tercero del barco. Ahí. No. Voy a entrar por aquí, por este lado. Mira, ya que hay munición, por si quieres. Y aquí dentro más. Pero es la que no tengo nada. Me parece que más que munición son... Son... Granadas. Y no tengo munición. Voy a ver si puedo cojar dos munición por aquí. Vale, vamos, pero ya. ¡Qué buena! Sí, va de granada. Toma. Toma, chaval. Vaya, vaya salto. Vaya salto. Cuidado, cuidado. Están bajando por aquí. ¿Dónde estaba yo? Vale, titán, titán. Voy a esconderme. Voy a esconderme. Ah, ha matado. Voy con cuidado, con cuidado. Vale, vale. Está muerto el titán. ¿Cómo la han matado, una de granada? Sí. Ha muerto volado. Está mojado titán. Vale, ya nos queda poco para llegar, ¿no? Hostia, pero... ¿Qué ha matado? Es que están tirando con un mortero. Hay que salir de aquí ya. Vamos, 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 vamos. ¡Hostia! Ahora me ha dado a mí. Te ha dado, te ha dado. Se asoma de bien cuanto el cabrón. Vamos, voy a darle en aire a su tome. Hay aquí dos. Igual hay que desactivar dos a la vez. Vale, le ha matado. El de mortero... Yo he matado uno del mortero. Desactivar puesto. Y desactivar puesto. A ver. Estaban los dos juntos. Pues nada. Parece que no hemos pasado. Pues ahí está. Bueno, pues ya hemos terminado la serie, por lo que parece. Pues sí. Hombre, ha estado entretenida, aunque... Yo creo que un poco corta. Se podían haber explayado un poco más. No sé. Sí. Pero bueno, la primera misión ha sido muy larga. La primera misión ha sido un infierno. Es muy larga no, un infierno. Bueno, yo creo que ha sido entretenido y sobre todo para mí ha sido un placer. Pues sí, hombre. Para mí también. Bueno, deciros de que... Los cuatro capítulos van a estar tanto en mi canal como en el canal de Noets. Así que no dudéis en pasaros por su canal. Y por el mío, por supuesto. Para ver la partida desde cada punto de vista. O desde el punto de vista de Noets. O del mío. Así que... Sin más, me voy a despedir. Despídete tú primero, Noets. Bueno, pues para mí ha sido un placer jugar con Manolain. Espero que os haya gustado la serie. Y un saludo a todos. Bueno, pues... No dudéis en que habrá más. Habrá más. Habrá más juegos cooperativos. Probablemente los juegue con Noets. Porque no me ha prestado jugar mucho con él. Y en el grupito que tenemos, pues... Ya hay como una... Como una especie de hermandad entre varios colegas. Y bueno... Y yo si a Noets no le importa, pues... Pues sí que me gustaría jugar con él. Algún otro juego cooperativo que vaya surgiendo por ahí. A mí no es que le importa. Para mí es un placer. Bueno, pues perfecto. Pues nos iremos viendo en próximas series, próximos vídeos. O lo que se me ocurra. Dejaré el canal de Noets. Por ahí en la descripción para que pinchéis y os paséis por él. Y sin más, nos despedimos. Adiós. Adiós.